Los episodios de la tercera temporada de Shingeki, Juego Perfecto y Héroe son considerados por la crítica mundial como los capítulos más valorados de la historia de Attack on Titan. La ejecución de Wit Studio fue magistral, desde el arte, planos, música y el manga de Hajime Isayama se prestaba para uno de los momentos más épicos. Por lo tanto, la crítica ha valorado a Shingeki no solo como anime, sino como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos, comparados con grandes shows de millones de dólares. ¿Pero qué hace tan especiales a estos capítulos? Más allá del impacto inicial de verlos por primera vez y la gran animación, que en verdad ha sido un despliegue extraordinario de Wit que redujo dos capítulos para ponerle presupuesto y animación al resto de los días. La narrativa de Hajime Isayama siempre se ha caracterizado por shockear al espectador, pero también representar hasta cierto punto un reto mental, el hecho de cómo ciertas escenas, símbolos, poderes, personajes, diálogos y otros elementos están conectados con momentos futuros o pasados de la trama, de tal forma que al momento de volver a visitar algunos momentos, la interpretación que puedes tener cambia mucho, llegando a descubrir elementos nuevos. En el video anterior que te invito a ver, analizamos la similitud con cuando a Eren le vuelan la cabeza y transfiere el poder de su médula espinal, siendo Reiner víctima de este ataque, provocando así la transformación de Bertolt Hoover y la aparición del titán colosal, uno de los poderes más importantes en el desarrollo final de la obra. También hay que recordar cómo esta fue la última temporada de Wit Studio a cargo de Shingeki no Kyojin, su primer anime. La aparición de este titán colosal, más allá de estar hecho en CGI, algo que desagradó, pero que a la larga no estaría tan mal comparado con lo que hizo Mappa, es que es la primera vez que vimos al titán colosal moverse y caminar, hasta entonces no sabíamos que tenía esta capacidad. Se sabe que es el titán más lento de los 9, pero no que tuviese la capacidad de caminar. Otro elemento muy importante es la muralla de titanes puros que separa la isla Paradis de Marley, emulando cómo están los colosales dormidos y cristalizados dentro de la muralla. El titán bestia de Shingeki tiene la capacidad de extraer habilidades del titán fundador, debido a la sangre real que él posee, conectándole con el fundador de las murallas y el rey 145 que trasladó la capital de Eldia a dicha isla, Cal Fritz. Otro elemento muy importante es que el capítulo se titula Juego Perfecto en alusión al béisbol, ya que él está lanzando como picheando. Cuando un pitcher, es decir, un lanzador del béisbol, no recibe ningún bateo, es considerado un juego perfecto, ya que ha provocado tres strikes a todos los que intentan batear. Dentro del distrito de Shigansina, Bertolt está arrasando con todas las casas, intentando llegar al otro lado de la muralla para poner en jaque mata a la legión de reconocimiento. De ahí que el titán de ataque de Eren intente llamar su atención. Nuevamente, espero recuerdes el dato de que es la primera vez que le vemos caminar. Eren intenta taclearle o derribarle, pero esto claramente no es efectivo. Ankara Messi, Ankara Messi, gol. Eren, siendo enviado a la cima del muro, tiene elementos visuales muy importantes con su titán fundador final, el que activa el retumbar de la tierra. De ahí que cada elemento visual esté en perfecta armonía. Con un ataque frontal, el titán colosal nos enseña como su habilidad es una espada de doble filo. Al repeler las lanzas relámpago, termina atacando a los miembros de la legión, pero también le da a Armin la clave para derrotarle. Y es que para expulsar este vapor de agua, tiene que quemar los músculos, volviéndose más delgado. Su defensa también es un propio punto débil. Ahora, volviendo con la legión de reconocimiento, tenemos uno de los momentos más importantes, que es la reflexión que hacen tanto Fludge como Ergun Smith acerca del valor de la vida. Fludge Fluster, quien más adelante participaría en el plan del vino para verter el fluido espinal del titán bestia y transformar a eldianos en titanes, explica su miedo en ese momento. Explica cómo sus vidas no valen absolutamente nada, al ver cómo han masacrado prácticamente a los veteranos de la legión. Para ese entonces, él era apenas un novato. Por su parte, Ergun Smith entra a la conclusión de que debería sacrificarse, enviando a todos esos novatos y neoreclutas a la muerte. Y que él tiene que ser el encargado de liderar ese ataque suicida. Para Fludge, Ergun era un demonio que estaría encargado de derrotar al resto de demonios, refiriéndose al gran enemigo que espera más allá de los muros. Más adelante, vería a ese demonio en Eren Jaeger. Fludge le ve así porque para este punto, Ergun ya estaba decidido a renunciar a su sueño y a su propio egoísmo. Lo que más quería Ergun era llegar al sótano de Eren para averiguar la verdad por la que murió su padre. ¿Existía humanidad más allá de las murallas? Marley era ese demonio que había que enfrentar convirtiéndose en uno. Yo lo había dicho a Armin, quien no puede sacrificar nada, no puede cambiar nada. Hay ocasiones en las que uno tiene que decidir sacrificar su propia humanidad para convertirse en un monstruo y poder enfrentarlos, siendo muy diferente a la idea de demonio que tiene Fludge. Ergun dice que las miradas de los camaradas fallecidos de la legión están sobre él. Que existe un vínculo entre ellos, vínculo que se irá manifestando a lo largo de varios momentos importantes de la trama y que representa el camino al que todos los Eldianos están unidos. Es así como Levi se encarga de la última promesa, matar al titán bestial, a Sieg Jaeger, siendo uno de los elementos más importantes de la obra, como los Ackerman están conectados siempre a alguien de Eldia. En su último discurso, Ergun Smith pasa del pesimismo de explicar cómo sin importar cuáles sean tus sueños, uno puede terminar aplastado o muerto sin llegar a concretarles, en alusión a cómo todos los presentes, muy seguramente, terminarán falleciendo en ese último ataque. Ya que según las palabras de Armin o cómo explicaba su razonamiento, uno no puede cambiar nada si no puede sacrificar nada. Existe un proceso para destruir tu propia humanidad y transformarte en un monstruo para poder enfrentarte a dichos monstruos, en este caso, siendo la bestia, Sieg Jaeger, muy similar al propio demonio de la Tierra. La representación de la bestia también puede hablarnos acerca de la propia naturaleza humana y la búsqueda de Ergun de un sentido y la verdad acerca de su mundo, sobre todo porque era su propósito a lo largo de toda la vida. Esto también nos habla un poco acerca de las leyes físicas, el sacrificio se ajusta mucho a la Tercera Ley de Newton. La humanidad solo puede avanzar dejando algo atrás. En este caso, Erwin acepta su sacrificio para que la humanidad siga avanzando, confiando en que alguien vendrá mucho después, que alguien ocupará su lugar y que le dará sentido a su sacrificio, que su vida y su sueño no termina al momento de la muerte. Al contrario, la humanidad avanzará y por lo tanto, él seguirá con vida. Por otro lado, descubrimos la naturaleza de Sieg Jaeger, quien tenía como plan la eutanasia de Eldia. Es decir, que no nazcan más niños eldianos. Este explicaba bastante furioso como el hecho de que le hayan borrado la memoria a todo el pueblo de Eldia es una maldición, que siguen repitiendo los mismos errores una y otra vez. Flush describiría como la última sensación de los novatos de la legión, reclutados de otras ramas, fue únicamente miedo. Se unieron pensando que serían héroes y salvarían a la isla, pero terminaron siendo masacrados. Acá, pasamos al momento mejor animado. La mano de Imai Arifumi hizo relucir más lo que ya en el manga era una de las batallas más esperadas de todos los tiempos. El capítulo de héroe precisamente ocupa este lugar entre los favoritos de los fans por el gran trabajo de perspectiva, movimientos y cámara, ya que hay muchas escenas originales y otras que llegan a un punto más alto que el arte del manga, superándolo ampliamente. La derrota de Sieg, con algo de censura, es uno de los momentos más altos del anime de la historia de la televisión. El drama, la acción, las emociones están al límite. Es por eso que Attack on Titan es tan emocionante. La dopamina no deja de correr por nuestros cerebros al recordar la primera vez que leímos o vimos a esta escena. Sieg utiliza su habilidad de sangre real para comandar a los titanes puros que acaba de transformar que serán asesinados por Levi. Flush sobrevive para encontrar el cuerpo de Erwin y traer a la mesa otro debate. El titán colosal Armin tiene que pensar en una estrategia para derribarle. Le encuentra más delgado. Se ha dado cuenta que quema sus músculos al momento de crear su defensa, por lo que utilizando esto va hacia Eren, describiendo que la libertad le da una fuerza que jamás imaginó tener. Despierta a Eren prometiéndole que irán al océano, pero antes tienen que acabar con Bertolt Huber. Esta escena simbólicamente, por el titán colosal, la postura de Eren, nos dejan ver un pequeño presagio bizarro de lo que será el retombar de la tierra y cómo estará Eren en ese titán fundador definitivo. Cada detalle en el arte cuenta. El otro grupo va a enfrentarse a Rainer Brown, quien tiene apnesia y apenas está regenerando la cara. El arte nos deja ver cómo Rainer se asemeja a un titán colosal también, algo que no es menor en la trama. Hay una asociación entre los tres poderes de los nueve de Ymir, el titán colosal, blindado, de ataque y fundador. Los muros están hechos de muchos colosales cristalizados con el poder del titán acorazado. Eren tiene un fragmento del titán acorazado en los puños. De ahí tenemos a Armin, que será el sucesor del titán colosal. Es ahí donde Armin idea su plan maestro de sacrificarse, pero antes diciéndole a Eren una mentira, que ambos llegarán a ver el océano. El plan de Armin es sacrificarse y quemarse hasta que Bertolt no pueda más, enganchándose a uno de sus dientes. Así, distrayéndole y dejándole inmóvil, Eren creará una distracción, haciéndole pensar a Bertolt que ha sido derrotado por accidente al caer desde la cima del muro. Pero en verdad, se cristalizará, cerrando la muralla maría de una vez por todas. Mientras que Armin se enfrenta a su futuro poder titánico y su habilidad. Mientras que el plan de Rainer también está relacionado con otro poder, el mandíbula, planean destruírsela haciendo que abra la boca con las lanzas relámpago. Y es que el mandíbula tiene precisamente esa zona endurecida. Es así como los poderes titánicos comienzan a conectarse. Armin sacrifica su cuerpo humano con una de las alegorías más bellas, la de Ícaro lanzándose hacia el sol. Desde las alas en la capa de la Legión de Reconocimiento, como su noble sacrificio, crean una de las escenas más emocionantes de todos los tiempos, en el que éste le encomienda a Eren su sueño de ver el océano. Sueño que Eren describe no estaba en él, que estaba lleno de odio por la muerte de Carla, su madre. Armin era el único que mantenía esa esperanza con respecto al mundo exterior y lo que podrían encontrar ahí. Hanji Soe aparece de entre la muerte para terminar de abrir la mandíbula de Rainer y que Mikasa, con un presagio del final de la obra misma, derrote a Rainer. Este capítulo es perfecto porque nos enseña la caída de los dos primeros grandes antagonistas de la obra, el titán colosal y el titán blindado. Eren finalmente logra sacar a Bertolt de donde estaba la nuca, vengándose también de ese día en el que patearon la muralla y su madre falleció. Como dijimos, Eren dejó de creer en el mundo exterior para llenarse de odio cuando eso pasa. Y también reconoce a su amigo, Armin, como el más valiente de todos, teniendo una memoria del día en el que le conoció y le preguntó su nombre. Esto forma parte de las memorias del titán de ataque, ya que a Grisha le habían dicho, Esa era una de las memorias que conectaban todo en los caminos. Y así terminamos este resumen, en el que llegamos al que es considerado como el mejor capítulo de todos los tiempos de anime emitidos alguna vez. Solo le supera un poco el de Kimetsu no Yaiba, pero porque tiene más votos. En específico, en cuestiones de trama, desarrollo, narrativa y visuales, yo creo que no hay comparativa con lo que es Attack on Titan y con lo que es Kimetsu no Yaiba, en el que sí, la animación es impresionante, muy vistosa y pomposa, pero no tiene tanto significado como en Shingeki, en el que cada escena tiene un significado.